Deathstroke vs Deadpool, ¿Quién ganaría? Personajes similares, tanto así que uno llega a ser la contraparte del otro. Deadpool es un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, posee factor de curación extraído del mutante Wolverine, pero es muy superior a este. Tiene fuerzas sobrehumanas, resistencia, agilidad y reflejos sobre humanos. Es bastante impredecible, además tiene inmunidad telepática debido a su retorcido cerebro. Por su parte, Slade Wilson, alia Deathstroke, tiene factor de curación acelerado. Es un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, gran puntería y habilidad con cualquier tipo de arma. Su fuerza, resistencia y sentidos están aumentados considerablemente debido a un experimento del gobierno, que convirtió a Slade en un super soldado con capacidades mentales aumentadas por un factor de 9, permitiéndole analizar y percibir 9 veces más rápido. Siendo un arma viviente bastante letal, un combate entre Dextro vs Deadpool sería bastante increíble de ver, no por sus habilidades, sino por las similitudes y diferencias que ambos tienen como personaje. Lo que serviría para complementar y dar una batalla genial. A pesar de dar un buen combate, en mi opinión creo que Deadpool tiene más probabilidades de llevarse la victoria. La clave de este combate estaría definido por el factor curativo, ya que a pesar de que ambos lo tienen, el de Deadpool es muy superior. Tanto así que puede regenerar sus extremidades, lo que realmente representaría un problema para Dextro, quien a pesar de que es bastante inteligente, intentaría planear una estrategia para doblegar a su rival. El problema aquí es que el mercenario Bocón es bastante impredecible, haciéndolo casi imposible captar lo movimiento y podría sacar de quicio a su rival. Motivo por los cuales creo que Deadpool debería llevarse la victoria.